La situación de Pérez Celedón es preocupante, todos los días aumentan significativamente los casos positivos de COVID-19. Es un cantón que siempre está entre los primeros cinco en el país por las cifras que se reportan y esto hace que se esté en alerta naranja. Y aunque esta semana el gobierno dispuso de medidas más drásticas en el gran área metropolitana, hay preocupación en el cantón de que si la situación sigue empeorando se tomen medidas de este tipo. De ahí que el Comité Municipal de Emergencias pide a la población de doblar esfuerzos para disminuir el contagio. A esto hay que sumarle que la situación económica no es la mejor, por lo que si eres prolongado de establecimientos o bien más restricción vendrá a afectar más. Bueno, en este momento el Comité Municipal de Emergencias hace esfuerzos importantes en cuanto a coordinación a nivel cantonal. El señor alcalde está en constante comunicación buscando alternativas. Aquí lo importante, Carmen, y los que nos pueden observar, es que nosotros como población tomemos conciencia de lo importante y que todavía nosotros podemos hacer algo para no tener que implicar medidas más drásticas que nos establezca a nivel de gobierno central. Actualmente pues la economía no está bien y eso lo sabemos y un cierre para el comercio implicaría mayor impacto económico para el cantón. Es un llamado general, ¿verdad? Que la gente cumpla para evitar. Definitivamente, un llamado a la población, a las familias, a las instituciones, a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que tomemos conciencia de seguir manteniendo los protocolos, también que seamos solidarios con nosotros mismos, con nuestro pueblo, con nuestras familias, ¿para qué? Para tener mejores resultados y que la curva de crecimiento de contagio de COVID pues disminuye. Por eso siguen haciendo el llamado de la importancia a aplicar los diferentes protocolos. Nosotros siempre seguimos haciendo el llamado a la población, al comercio, a seguir implementando, reforzando las medidas para prevenir el contagio, el lavado de manos, el uso del alcohol como desinfectante, también pues mantener el distanciamiento social, no asistir a eventos donde exista aglomeración de personas que creemos que es lo que influye más en este momento en el incremento de casos y también no está de más decir la preocupación por la saturación de los sistemas hospitalarios de la región que en este momento pues es bastante importante. En el comité afirman que todas las medidas que se toman, por ejemplo, con el cierre de parques y el polideportivo por el aumento que se registra y la situación crítica del hospital. Los resultados que tenemos tienen que ver con las acciones que nosotros como ciudadanos tomamos, entonces si el incremento de casos obedece a que nosotros pues no tomamos las medidas, no obstante, no podemos generalizar porque hay mucha población también que hace caso al llamado, sin embargo pues seguimos instando a la población en ese sentido. Las evaluaciones por parte del Comité Nacional de Emergencias se mantienen, por lo que de las acciones que se tomen dependen las decisiones en el gobierno. Aún permanecen los aspectos que se evalúan a nivel cantonal por parte del gobierno central para emitir las alertas pues aún siguen dando resultados no favorables. Por eso sigan las recomendaciones para evitar el contagio por COVID-19.